Pocamos siempre hacia el SENA, porque uno pues es gratuito y 20, 425, 0434, 320, 482, para evitar que el diferente. Nosotros somos institución educativa Colegio San Mateo, es educación formal de jóvenes en nuestra edad y adultos. Lo positivo es que siempre la parte de la interacción social de nuestros jóvenes ha venido siendo afectada durante este año y medio, y de hecho han subido los índices en el municipio de Tunja, de depresión, de niñas en embarazo, como lo podemos evidenciar. De muchas cosas que ha tenido de pronto que enfrentar a nuestros jóvenes por estar como tan aislados del contorno social. El Colegio San Mateo está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos por la Secretaría, por el Ministerio de Salud. Los parámetros que nos da la Secretaría de Educación, hemos seguido trabajando y debemos colocar en conocimiento de la Secretaría el plan de alternancia, el plan de bioseguridad y todo nuestro protocolo a seguir. El colegio pues cuenta afortunadamente con dos entradas, donde podemos en una forma amplia garantizar que nuestros niños llegan, hagan su proceso de desinfección y lo más importante, que nuestros estudiantes que no quieran de pronto porque sus padres de familia no lo permiten, o ellos no se sienten seguros al volver al colegio, estamos mirando de que se les garantice también el derecho a ellos a retomar, a continuar en su proceso virtual. Entonces manejaríamos lo que nosotros hemos denominado pantallas alternativas, donde los estudiantes que decidan volver a nuestras aulas estarán adecuadas para que los que están en el colegio estén en su salón de clase y nuestros estudiantes virtuales puedan seguir a la par de ellos incrementando sus estudiantes.